Hola, bienvenidos nuevamente a mi camino. Quiero agradecerles que se han tomado el tiempo de escribirme unas cosas bonitas de todos los lugares. Yo no sé cómo agradecérselos, pero lo único que les puedo ofrecer es guisando para ustedes. Gracias de todo corazón. El día de hoy voy a hacer calabaza en dulce con guayaba. Comenzamos. Los ingredientes son calabaza, piloncillo, guayabas, canela y azúcar. Nuestro primer paso es prender nuestra estufa. Ya que está prendida, ponemos nuestra calabaza. Nuestros pedazos ya están bien limpios y lavados. Limpios y lavados. Ahora lo que sigue, vamos a poner nuestra canela. Nos vamos a esperar un ratito a que hierva, mientras vamos a limpiar nuestras guayabas. Ya que esté hirviendo, pues ya le ponemos nuestras guayabas, le echamos nuestra azúcar y nuestro piloncillo y dejamos que hierva secosa para que quede espesito. Pero yo me acuerdo que cuando éramos chicos, siempre, siempre en la casa había calabaza. Ya que se acercaba el día de muertos, mi mamá se ponía a cocer su calabaza o camote, lo que fuera. Porque eso se usa mucho aquí y se pone como ofrenda el día de muertos. Por ejemplo, en mi casa, pues ya también los acostumbré a que hay que tener calabaza en casa. Y si no, la ocupamos como una ofrenda para nuestros muertitos, para que vengan a comer un postre. Y ya mis hijos están esperando que pase el día de muertos porque les encanta comer calabaza. Por ejemplo, a Bobby le encanta que se la ponga yo en un plato y un vaso de leche. Él con eso está contento. Bueno, ahora vamos a tapar nuestra calabaza para que hierva más rápido y se nos cosa. Y ya después le ponemos, ya saben, nuestra azúcar, nuestro piloncillo y nuestras guayabas. Y esperemos a que hiervan para que no se nos vayan a deshacer las guayabas. Cumplí 80 años y mis hijos me habían alborotado que me iba a hacer, me dicen, ahora sí, este año te hacemos tu fiesta en grande. Ay, yo emocionada, ¿no? Ay, qué rico, me van a hacer una fiesta. Entonces, pues se atravesó esto de la pandemia y entonces ahora me salen con que, no mamá, no va a haber fiesta porque no podemos estar juntos. Pero el año que entra primero Dios, si Dios nos presta vida, te vamos a hacer ahora sí tu fiesta. Espero que me cumplan, que no nomás me hayan alborotado. Bueno, lo que sigue, ya vamos a ponerle nuestra azúcar. Ya está hirviendo nuestra calabaza. Entonces, ya le podemos poner nuestra azúquita. Aquí está. Ahí está nuestra azúquita. Ahora le vamos a poner nuestro piloncillo, que aquí lo tenemos. Ahí está. Ahí está. Ahora le vamos a poner nuestras guayabas. Ya está listo aquí nuestras guayabas, nuestra canela, nuestra azúcar, nuestras guayabas. Ahora las vamos a volver a tapar para que ya se cosa parejo todo y esté listo. Pero ustedes no saben lo rico que huele. Ya quisiera que ya estuviera lista para servirme un platito. Ya está lista. Vamos a emplatar. Aquí está. Aquí está nuestro platito y aquí vamos a servir. Para que vean cómo quedó de deliciosa. Vieron qué rico huele. Bueno, está lista nuestra calabaza. Espero que les haya gustado y a ver si ustedes la preparan en su casa. También que se suscriban a mi canal y que lo compartan. Y ahora vamos a probar nuestra calabaza. A mí me gusta con leche. Mi mami me la preparaba con lechita cuando yo estaba más chica. Entonces ya quedé con esa costumbre. Así me la como yo con lechita. Le vaciamos lechita. Le removemos para que la calabaza se nos deshaga. Y la probamos. Quedó deliciosa. Bueno, hasta pronto. Los espero la próxima semana en mi canal. Vamos a probar la calabaza. ¡Gracias! ¡Gracias!